Hola, soy Ana Torroja y estoy muy muy feliz de saludar a todos los lectores del periódico Metro y enviarles todo mi cariño. Es de los últimos conciertos ya que quedan del Tour Volver con el que llevo pues casi tres años y me imagino que si estamos de vuelta en Puerto Rico es porque la gente se quedó con buen sabor de boca, desde luego nosotros, bueno yo sí y cuando hablo de nosotros hablo de mi familia en el escenario, los músicos también, ir a Puerto Rico siempre es un placer, es una locura de lugar, de gente, siempre se recibe muchísimo cariño, también lo entregamos y los conciertos son espectaculares, son de esos que no se olvidan nunca, entonces Volver para mí siempre es un regalo, así que feliz y bueno pues vamos con el Tour Volver, con algunos cambios que hemos hecho, pero básicamente es un concierto 95% lleno de éxitos, es un recorrido por mi carrera y por la banda sonora de toda la gente que va a ir al concierto, con canciones de la época mecano, con canciones de mi época en solitario, que ya tengo mis clásicos y mis éxitos y también vamos a hacer alguna paradita en algunos temas nuevos de mil razones de mi último trabajo, pero es un concierto que se lo cantan de principio a fin, es muy disfrutable, es para que cada uno haga ese viaje como desee, se puede emocionar, depende de lo que cada canción signifique para uno, por ejemplo el hecho de, aunque ahora vuelve otra vez el vinilo, que de momento es un artículo de lujo, no todo el mundo se lo puede permitir, pues a mí me da pena que desaparezcan los formatos de disco, el CD nunca fui muy fan del CD, a mí me gustaba el vinilo, grande y con ese sonido que tiene como más orgánico, donde se ven bien las fotos, las letras y todo el arte que uno hace cuando trabaja, cuando hace un disco entero. Ahora casi, pues la gente casi como que piensa que no merece la pena hacer discos completos, se hacen, pero casi que va todo por canciones. Para mí una de las ventajas es que es todo mucho más global, que llegas a muchísima más gente, antes para ser un artista internacional pues tenías que agarrar el avión o el coche o el tren o el barco, lo que fueran en cada momento y viajar, y viajar y hacer esos tours de promoción de meses, yo recuerdo que hacíamos. Ahora llegas en un click con las redes sociales y todas las plataformas que hay, pero también es una locura la música hoy en día, o sea, la gente no se da el tiempo para disfrutar las canciones, ¿no? Si no les interesas en el segundo, cinco o seis, pasan a otra cosa. Entonces, bueno, uno tiene que estar siempre, ¿cómo te diría yo?, tratando de hacer algo que al menos llame la atención en algún momento, ¿no? Y luego ya pues, que por lo menos sea el tiempo de escucharlo una vez y luego ya que decidan si quieren repetir o no, ¿no? Pero bueno, tiene sus cosas muy positivas y para mí también sus cosas negativas. Y lo que hablabas de los tipos de música, a mí me encanta que haya esa fusión de tanto tipo de música, tanto en la música sajona como en la música latina. Eso me parece maravilloso. Que no haya límites ni fronteras a la hora de crear es mágico. Siento esa energía que ocurre cuando compartes la música y cuando las canciones que tú has creado con una intención, ¿no?, pasan a ser diferentes porque para cada persona es diferente, ¿no? O sea, una canción se hace mucho más grande cuando se comparte con el público porque para cada persona que va a ese concierto o cada persona que escucha esa canción significa algo, ¿no? Entonces se crea una energía muy poderosa y a mí me encanta ver cómo cada uno, de hecho al principio del concierto lo digo un poco, ¿no? Digo cada uno que haga el viaje como quiera, ¿no? Que lo disfrute como a cada uno le surja, ¿no? Que lo sienta como quiera, ¿no? Se pueden emocionar o pueden gritar o cantar o bailar. Pero entonces es maravilloso ver cómo cada uno disfruta la canción a su manera, cómo le toca, cómo le llega, cómo le hace vibrar, ¿no? Tengo mucho cariño a Puerto Rico porque es una isla muy, muy, muy musical. No tengo así en mente ahora mismo nada así concreto, pero siempre que voy a Puerto Rico siempre, más bien diría nunca, me quiero ir, ¿no? Es como se siente uno tan a gusto. La gente tiene tantas ganas de disfrutar, se entrega tanto, ¿no? Yo creo que la entrega quizás sería una de las cosas que más me llenan y que más me gustan de Puerto Rico, ¿no? Ya quedan, pues casi te diría que a ver, Puerto Rico y luego quedan tres conciertos más. O sea, es el cuarto concierto antes de que se acabe esta gira con la que llevo casi tres años del Tour Volver. Así que con muchísimas ganas de que la gente vaya y se deje llevar y se sienta libre y disfrute de una noche maravillosa. Una de las cosas que no he dicho es que al final de los shows siempre me gusta preguntar a la gente si alguien se ha quedado con alguna canción en el tintero que no he cantado, ¿no? Y entonces las cantamos juntos a capela. Es un momento de comunión y de conexión muy especial. Y bueno, espero verles allí. Los que no tengan todavía entrada la pueden conseguir o en las taquillas del teatro o en ticketteca.com Y yo estoy, bueno, pues con muchísimas ganas de que llegue este día. Vamos a darlo todo, vamos a entregar todo como siempre y espero que la gente tenga muchas ganas de disfrutar y se anime a ir.